En este sentido, la aprobación de nuestra propuesta se posiciona como una vía exitosa para su cumplimiento, pues lograrlo no sólo es valioso desde la perspectiva ambiental, sino también diversifica las fuentes de generación energética, contribuyendo a la seguridad y soberanía de nuestro país. Coincidimos con la comisión que dictamina sobre la importancia de que nuestro país atienda de forma precisa los objetivos sobre el cómo alcanzar una energía asequible y no contaminante, así como ciudades y comunidades sostenibles que con un enfoque multidimensional que tome en cuenta, entre muchos otros aspectos, a los servicios básicos en la vivienda. Para ello, es indispensable que se garantice desde la legislación mexicana el tránsito hacia las energías renovables, pues ello resulta fundamental para brindar certeza de que en el crecimiento de los asentamientos humanos, estos considerarán la implementación de energías renovables y de eficiencia energética. Lo anterior es importante para que una vez planteado en nuestro marco normativo, se consoliden políticas que garanticen la participación de la sociedad en la adopción de mejores prácticas en la vida cotidiana, transitando hacia el uso de energías limpias. La aprobación del presente dictamen representa la oportunidad de adoptar patrones de consumo que beneficien al medio ambiente a través de acciones que erradiquen algunas fuentes contaminantes que han perjudicado y puesto en peligro por décadas nuestros recursos naturales. Nos encontramos en una situación crítica de emergencia ambiental. Se requiere de los esfuerzos coordinados de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pero también de la participación activa de la sociedad para adquirir conciencia sobre las repercusiones de nuestros actos. Transitar por la vía de la eficiencia energética y del uso de energías renovables en el crecimiento de los asentamientos urbanos no es una moda, sino un acto de responsabilidad al que estamos obligados todos los mexicanos para lograr poner un alto definitivo a los crecientes índices de contaminación ambiental. Celebremos la aprobación de nuestra iniciativa en el interior de la Comisión de Medio Ambiente, pues como le referí, en un primer paso para consolidar acciones con el propósito de mejorar nuestro entorno social y ambiental. Por ello, anunciamos nuestro voto a favor del dictamen que tiene por objeto garantizar el uso y aprovechamiento de energías limpias accesibles en el crecimiento de los asentamientos humanos, a través de la modificación de los criterios a considerar en la planación del desarrollo urbano y la vivienda, contemplado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Agradezco su atención y su voto a favor para aprobar esta propuesta. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la secretaría... Gracias.